Hola que tal, bueno, siguiendo con el tema de los juegos para trabajar cálculo mental, hoy os voy a explicar uno nuevo, de acuerdo, bueno, tenemos que irnos al apartado nuevo que os cree, este que tenéis aquí, de cálculo mental, pulsamos aquí y nos va a abrir el simbalu, de acuerdo, voy a hacerle grande para verle mejor, para eso tengo que pulsar aquí, añadir este web mix, a lo mejor a vosotros se os abre ya directamente así, mejor, si no le tenéis que dar donde he dado antes y ahora, bueno, tenéis, si os fijáis bien, aquí ya nos aparecen, en el vídeo anterior dije que aquí ya tenía que aparecer unos bloques y ya aparece, aquí están las fases para trabajar las sumas que trabajamos los días anteriores, ¿vale? y aquí tenemos el juego nuevo que quiero que veáis, el del rayo calculador, ¿vale? vamos a pulsar ahí y ahora nos cargará el juego este que quiero que veáis es parecido al anterior, damos a start, nos explica en qué consiste el juego, ¿vale? y aquí igual que en el de las bolas, el volumen está muy alto igual que en el de las bolas, igual que en el de las bolas, tengo que elegir el resultado que quiero obtener al juntar las bolas, ¿vale? esperamos por 10, fijaros, me sale aquí una cuadrícula llena de guanita, entonces se trata de ir pulsando bolas, un par de bolas que tengan cuya suma de los números que tiene sea 10, ¿vale? entonces, a ver, por ejemplo, aquí tengo 5 y 5, ¿de acuerdo? me suman 10, voy a buscar dos que no pueda sumar, por ejemplo, a ver, me veo, Aquí tengo 5 y aquí tengo 5 Bueno, estos dos limpios no suman 10 Pero no se eliminaría ¿Por qué? Porque tiene que haber camino libre para que el rayo vaya Y aquí en diagonal no va Lo ves, yo pulso y no se elimina ¿Vale? Entonces tengo que buscar siempre que haya fuego ¿De acuerdo? Empezamos siempre mejor por los laterales Porque los laterales siempre que haya aparejamento Así que el rayo va a poder Por ejemplo, a ver, 9 y 1 A ver si encuentro aquí Bueno, 9, 9 Mira, este 9 con este Por ejemplo, se va a ir Este 6 con este 4 Pues no lo sé Si también lo veis Este 8 con este 2 Bien Vale Este 9 con este 1 No, ¿Veis? Hay veces que si el rayo va a ir a jugarlo No Tengo que entonces Tengo que ir eliminando parejas de bolas Y ir abriendo hueco Para que se pueda eliminar por ejemplo este 9 Con este 1 no se puede ir Y con este tampoco Tengo que abrir hueco De acuerdo Para que poder eliminarnos Este 3 con este 7 tampoco se puede ir Porque está tapado con esta bola Entonces, bueno Tenemos que ir buscando las parejas Para ir eliminando Y abrir puntos ¿Vale? Bueno, os dejo el juego Para que practiquemos Así que venga, ánimo Y bueno Utilizar los juegos Es una manera siempre Intercedida De trabajar el cálculo mental ¡Gracias!